Forzaron la puerta Entre un grupo de extraños Que portaba armas negras Es parte del trabajo Solo una ajuste de cuentas Matar al pistolero la encomienda La hija pequeña Miró que dispararon a su padre en la cabeza Su madre agonizante suplicaba con firmeza Que de su escondite no saliera Y a los cinco se apagaba su inocencia Al sentir correr venganza por sus venas Se juró nunca olvidar ese rostro criminal Y aplicarle con sus manos la justicia terrenal Pasaron los años y floreció el botón en una bella margarita La pena no cesó por el contrario más creció Y transmitió a su hermano esa sed maldita Y un día el destino le permitió encontrarse con aquel ruin asesino Y con una sonrisa fue a granquearse su cariño Tramando un plan con el cual destruirlo Se fingía plenamente enamorada Y el amo de forma ciega de la noche a la mañana Le pidió ser su mujer y aceptó con interés Todo estaba listo, el plan se completaba con fluidez Y en la noche en uncial, en un yate en el mar Le pregunta que lamenta de su vida Y al negarle la verdad, sin atisbo de piedad En el pecho una armentera le vacía Soy la hija de aquel hombre pistolero Y hoy me vengo a sangre fría ¡Suscríbete al canal!